Y por supuesto en este caso de Wood, ¿no? Sí, una alegría inmensa, terrible, emocionada, estará en la grima de recién. Estaba con mucho miedo, va, miedo no, pero era como ese miedo a la primera vez que apareció con política y estos resultados, la verdad, que emocionan y reconfirman todo el trabajo que hicimos y toda la gestión de Javier. Es como un voto de confianza y una felicidad terrible. Gracias a todos los vecinos que nos acompañaron. Bueno, mañana seguramente, Paula, ¿cómo te va? Felicitaciones, Ricardo, te habla. Gracias, Ricardo. Bueno, digo, un debut en la política y con un triunfo de esta manera debe ser soñado para cualquier persona que comienza a militar en la política, ¿no? Sí, sí, no lo puedo creer. Hoy a la mañana lo decimos, marido. De parte, digamos, de toda la campaña y todo el trabajo que realizamos, o sea, sea el resultado que sea eso, ser feliz de haber participado y demás. Y ahora tener estos resultados que reconfirman todo, reconfirman las situaciones que teníamos cuando estábamos en la calle con la gente, todo el trabajo. Y bueno, es la gestión que es la que nosotros venimos proclamando como el proyecto de Javier Reynoso. ¿Qué más? ¿Qué estos resultados, digamos, para reconfirmar eso? Una alegría terrible, la verdad. Bueno, lo mismo que le decíamos a Jorge Pablo hace un ratito. Te esperamos mañana para que vengas a charlar un poquito y ya más tranquilos a hacer un análisis de lo que ha sido este domingo para ustedes, ¿eh? Vale, Ricardo, muy gracias. Gracias por el espacio que nos da siempre. Y sí, mañana estaremos ahí, seguro. Te mando felicitaciones, ¿eh? Gracias. Un beso enorme. Gracias. Bueno, ahí está. María Paula Barrios Barón, candidata en segundo lugar al Consejo Deliberante.